Música Que tal amigos y amigas de minecraft Como estan todos señores Pues bienvenidos aquí a un episodio mas En arcomods Vamos a seguirle echando ganas Bandurris Porque necesitamos ir a sacar piedra Y unas cuantas cosas Miren la casa ya esta terminada Nos falta el burdelini Que es el techo basicamente Traer a las viejas Y otras madres mas Vamos a sacar primero la piedra Que necesitamos hacer el techo Para poner las lamparas Madre y media Madre y mecha La cantidad de pinches Pollos ya tenemos bastantes No son tan poquitos Una ovejita Unos caballos Unos caballos Arro pues Pues vamonos Vamonos a buscar No bandurris No los agarro otra vez No olvídalo Si no pues los vuelve a agarrar O algo no Por aqui estaba el agujero Del demonio Del demonio Ok aqui esta Yolo Yolo No Cámara Vamos a ver Que pedo Por aqui tenia un tunelito Miren Vamos para abajo Música del infierno Música del infierno Es que para donde le damos Para donde sera Bueno es que aqui estamos en 41 Apenas A ver Dejenme checar Esto de la bajada Ok es que la bajada Es esta Vale Vamos a seguirle Para alla No Vamos a seguirle Para abajo Van diurris A ver que pedo No Ok vamos A poner una velitz Una velitz Que no se ve Ni madre No mames Este pico esta ya Bien cabron Wey Pero cabron A lo que se dice Cabron Y de hecho Podemos sacar uno Bien facil Y gratuito Pero yo creo que A ustedes no les gustaria Porque seria como Ponerlo en creativo Acabo de descubrir Un truco bien mamon Para encantar pico Sin necesidad De tener Experiencia Y no Sin poner el creativo Esta bastante chido La neta Obviamente Pues tengo que tener El pico Wey Porque si no Ok ya no veo Ni madre aqui Vamos a ponerlo aca Ora wey Aqui Quien sabe Pero bueno Preste pa aca No A huevo Dije no Pues aqui ya Estamos en el once No Pero no wey Todavia no Se me hace Bastante raro Este Pulsar Arre pues Miren aqui Iron Iron dust Iron dust Solo no No mames Este pinche pico jazz Quita todo wey Sin pedos Aqui estamos En 18 17 16 15 14 No No Están Ahí esta 14 Vale 13 12 Ah te que mamada Vale verga Ya es desde aqui Bueno saben que A ver vamos a hacer esto Como me esta dando El mero sol En la pantalla No veo Chido La neta Ya esta cabrón Redstone Que hueva Cabrón Miren Ahi teniamos Una parte Cercana Llena De piedra Que hubiéramos Sacado Creo que hubiera estado Hasta mejor Wey No Aqui se me va a ir De corto A este pinche pico Wey No tengo mucha Experiencia Que digamos Como para repararlo Creo que tenemos 17 De experiencia No A ver vamos a minar Como los chulos A ver que pedo Hasta atras Hasta atras No no Hasta atras No se puede Desde aqui Wey Vamos a hacerlo triple Wey Chingue su madre No Ah wey Me voy a llevar esto Tambien Porque me va a dar Experiencia Puta madre Escucho agua Escucho agua Escucho lava Escucho todo Wey Carbón Wey No necesita carbón Ni quiero No hay pedo No aguanto Más pinche redstone Wey Como ven Saco la redstone Banda Es que atras Habiamos dejado Porque saben que Bueno es que redstone No me hace falta No No me hace falta Para nada Pero Se da experiencia Esa es la cuestión De agarrar la redstone Si Esa es la cuestión De esta madre Escucho agua Muy cercana A ver si no me toca La pinche agua Poco No mames Que pico Es una chingonería Ya Ya la escucho Bien cerquita La pinche agua Poco Ni un pinche diamante Banda Ni un pinche diamante A ver Pon el mapa Ok Me pedo Miren Aquí de esta madre Ni la había visto Wey Hasta que me acerque Y esto sirve así También Porque sacamos Un chingo De piedra De volada ¿Eh? ¿Qué tal con el agua? Aquí debe haber Una cueva cerca Wey Se escucha el agua Así muy Como muy cerca ¿No? A ver Vamos a ver Cuánto llevamos Ok Pues hay que retachar Oh ¿Saben qué? No No hay que retachar Hay que tirar Mamada y media Que traigo Ya con eso ¿No? A ver Primero esta Ahora sí Vamos a tirar Esta madre Esta madre Tiramos esto ¿Cómo ven? Sí Ya chingas de madre Le damos muchísimas Redstone Lo que quería Era la XP ¿No? Quiero la XP Porque quiero reparar Este pico ¿Y saben qué? Se dice que no va a estar Muy barato Repararlo Por los encantamientos Que tiene Si no No va a estar Muy Muy chido Que digamos La carbone Sería chido Vale una vez Cholo 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 Suaco A ver Aguantenme Pero aquí Un manto acuífero Qué chingadas Se escucha el agua Bien precio ¿No? Miren Diamantito Diamantito Se han dado cuenta Que bueno No sé Ustedes sepan Pero los güeyes Que encuentran De veras Los diamantes De a de veras Los encuentran Justamente Hasta abajo De la tierra Y normalmente Siempre está Al lado de carbón Ay huevos ¿Vieron cuánto Diamante Güey? Fuck Chingón Dame más Diamantes Dame más Diamantes Saqué nueve Un chingadazo Porque no está Nada mal A ver ¿Saben qué? Puta Es que Traigo sarta De pendejadas Güey Que bueno Vamos a regresarnos Porque hay que quemar Esta madre Hay que quemar Esta madre Señores Opa Bebebebebebebe Aguántese Si, si, si Vamos a sacar Todo carboncito A full Uy güey Ya no me cabe Bueno Ahora si me cabe Putos Vean Carboncito a full Porque tenemos Tenemos que hacer Varias cosas Tenemos que quemar Varios oars Y necesito quemar Piedra Para poder continuarle Con el burdel Banda Estaría bueno Irnos por unas Puchachas De una vez Por las viejas Del otro pueblo Güey Como ven Yo creo que Estaría chido Ya tengo 6 de XP También no está Tan mal Güey Ah ok Ya me había Perdido Ese Y aquí También estaría De bolas Hacer una Pinche escalera Para allá Arriba Porque Fuck Pero porque Aquí no tengo Escalera Güey Bueno X Ajá Ok Espérenme Hacer esto Puta No me había Cuenta No me había Cuenta Hacer esto Puta Pues que no Mames Aquí está Pero Muy cabrón Hacer esta Madre Fuck Bueno Lo que podemos Hacer es Quitar esto A la chingada E ir haciendo Una escalerita Para arriba Güey Si no Nunca voy a subir Cabrón Para atrás Ahí está Sería ahí Sería ahí Estas hay que Quitarlas Vale Ahí Luego Ahí La pinche Escalera Más chueca Pero bueno Güey Con estas Peor es nada Peor es nada Banda Ah si Está bien chueca Güey Pero ni modo X Ve Ve A chingar A tu madre Cámara Vamos a ver Quiero saber Cuanto me cuesta Reparar este Pinche pico Güey Miren Los diamantes Ni me importa Güey Es que con este Pico yo puedo Sacar De a 3 De a 4 Diamantes O sea De 1 A 4 Diamantes Eso es lo Chingón Güey A ver Vamos a ver A ver Vamos a Se me dice Que es con 30 No creo Que eso Tampoco Güey A ver Ok Sería esta Madre Más esta Madre 34 Cabrón Fuck It Uy No manches Está Cabrón O sea Y Se dan cuenta Que no está Tan gastado Así como Porque digas Fuck Que pedo Güey No Ok A ver Espérame tantito Luego está La pinche hacha Que no debería Pero bueno No Mames Ponte a quemar El oreganito Esta madre Ya tiene Pone A quemar Esto Aquí Vamos a quemar Esto Aquí Vamos a quemar Esto Vete luego Cabrón Chale Esta Madre Güey A ver Esto ya Yolo ¿No? Ya para que lo queremos Vamos a guardar El hacha Encantada Güey No se va para ni verga Pero bueno Tierra A la chingada Esto no va aquí Que habíamos quedado Desde el episodio anterior O Ante anterior O antepasado O sea No iba ahí ¿No? Ok Vamos a rellenar Este pedo de carbón Para quitarnos Cosas de encima Diamantes 11 hardos Diamante 57 Uy No mames Ni no he encantado Mis demás cosas Güey Yo ni en cuenta Neta No he estado ni en cuenta Bueno X Este Como ven Nos lanzamos una vez Por las chavas Es que todavía les falta Hasta ponerle el techo A esa madre Güey Fuck Vamos a ver Que Si le falta un chingo Güey Pues no mames No llevo ni ese pedazo Hay que rellenarlo Todo bien 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 Y bonito Aquí No se que tan oscuro Este O quede Aquí van a ser Los Los espectáculos De tubo De tubo 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 Subete a mi tubo No Este Que mas nos falta La casa En la playa Ya la tenemos Hecha y derecha Como ven Que me ves pendeja Típico Estúpida Uy que pedo Vieron El book look De noche De noche Se hizo Ya están los calabazes Yo no las necesito Típico Típico Vamos a 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 Las esferas Del dragón Que decía Ahí Ahorita que me acosté Decía un comando No se si se fijaron Ok Este está Madre Vientos Ahorita que salga Todo ya Que otra cosa Les iba a decir Mis chavos Ya se me está yendo El pedo Ah si Les parece Si crafteamos Un arma Ahorita De una vez A ver Aguanten Déjenme checar Que armas Tenemos Aguantenme tantito Aguantenme tantito Hacemos Las famas Van de Uris Como ven Se necesita Amarillo El mediano Mediano Y esa madre Ok No me acuerdo Como va el pedo Pero pues va Se necesita Esta madre Se necesita Déjenme acomodar Aquí Porque vale Madre Este también Se necesita No se si va Con iron O con que chingada Será este Pero Según yo Bueno no Según yo Ni la chingada La verga Que No me acuerdo Era este Según yo El que necesitamos Ok Son cuatro Con esa madre Y este Son dos Así Ok Vale Entonces Iba con este Ok Y luego Esta aquí Y va así Ya tenemos El medianito Ahora déjenme Checar algo Déjenme ver Como va Ok La culata El disparador La pólvora Necesitamos Uno del amarillo ¿Dónde está? Aquí está Culata La culata ¿Cómo se hace la culata? El disparador No sé Ni qué tamaño Se acaba Bueno Tenemos el heavy Este Culata A ver Vale Vamos a ir Acomodando este pedo Porque si no Me hago bolos No me acuerdo bien Dónde va este pedo Pero va Falta la culata Son estas madres Es este Ok Es así Era esto así ¿No? No Así si era Ahí está Ay pendejo Me equivoqué Me equivoqué Y no Van de Uris No iba así Hay algo que está Quedando mal Que no sé qué es A ver Aguántenme Ok Ya sea Es el disparador Es el gatillo El que está mal Es el chico El que necesito ¿Dónde está el pinche chico? Chico Chico O mediano O cuál Tengo Este es el heavy Este es el grande Ok Lo necesitamos hacer este Que es con palanca Y esas madres Aquí traigo palanca No hay pedo Ahí está Y este Supongo que va así No ni verga Más bien van aquí así ¿No? Sí a huevo Ahí está Y ahora sí A huevo Ahora sí salió Ahí está Ya hicimos otra arma señores Qué bonito Qué bonito Qué bonito ¿Me lo regresa? A huevo Está chido ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Está bugueado? No, no está bugueado Vale Este Vamos a descansar Los demás Güey Pues es que ¿Para qué los tenemos? ¿No? Estas mamadas Güey Miren Aquí tenía más palancas ¿Qué palanca? Es ese Ahorita la disparamos Aguántenme Quiero saber Qué pedo Güey Ahí está Aguanda No mames Me regresó un chingo De esta madre La neta La neta Sí me regresó Sí me regresó A ver Esta para acá Ponte a quemar la piedra Ya está esta madre Muy bien Muy bien Vamos Vamos chido Vamos rápido Güey La neta Ahí estoy Este ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Bueno Me voy a desmadrar Esta Típico Qué pendejo Yo no traigo Magnetini Magnetini Y ahora sí Ya guardamos Esta madre Ahí Para ahorrar Espacio Más que nada Y tenemos Lápiz azul Y la chingada Güey No sé Por qué No lo he ocupado Miren Esto del huevo Y hasta lo voy a tirar Es que no mames ¿Para qué tenemos huevo? Puras mamadas ¿No? Mamadabs 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 ¿Qué más nos falta? Bandurris Ok vamos a probar Esta madre ¿Les late? Me la dan de por sí Con balas Así que no hay pedo Además puedo recargarlos Escuchen Está bien mamona Güey Me gustó Todos vienen a ver ¿Qué pedo? ¿Por qué está disparando Ese puto loco Güey? Ahorita aquí Con esta la recargamos Es que latino Ahí está Ahí está Ya está recargando Listo Por eso está chido Güey Y por ejemplo Con esta madre Me gusta esta No sé si les gusta A ustedes O como ven Armamos otra Otra de estas Los objetivos A qué darle Porque miren Ahí hay uno Estamos cazando A la presa La burger De hecho Está porque está Buggeado ¿No? Es como base beta En este mod En esta En esta pendejada Pero ¿Cómo se llama? Si tiene zoom Está buggeado De hecho Está buggeado Más bien dicho No hay pedo Puedo Puedo recargarlo Porque tengo Las pinches ¿Dónde están? ¿Ven? Son estas pendejadas Y está así como De No mames No mames Necesitamos Treinta y cinco De experiencia La banda No mames Es un chingo Y neta Es un chingo No es porque No es por acá Y allá Ni por acuya Pero si es un chingo De experiencia Lo que necesitamos Para poder reparar El pico Y si no lo reparamos Ahorita que nos pide Treinta y cinco Al rato No lo vamos a poder reparar Nos va a pedir Un chingo De niveles No me acuerdo Como te dabas Experiencia Pero te podías dar Experiencia Mediante trucos Ya tenemos Ametralladora Escopeta Sniper Sniper De hecho Podemos Podríamos hacer No pero va a ser Para el siguiente capítulo Este ya no Para el siguiente capítulo Vamos a hacer ¿Cómo se llama Este pedo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Podríamos hacer Otras Otras francos Diferentes Porque hay un chingo ¿Eh? ¿Saben cuál? La barret 50 La calibre 50 ¿Dónde está? Güey Esta es la que Acabamos de hacer Lo hubiéramos hecho Con mira Y si la saco Con mira Banda Y luego ya me quito Esta Les late Porque se acuerdan Que se buguea Si Si la traigo Güey No sé ni por qué Todavía traigo La puta A ver si no se buguea ¡Ay! Güey Está bien Está bien Mamón Ay puto ¿Eh? Dale por puto No mamen Si baja ¿Eh? Si baja Güey Ahorita capaz Que se sale Y me viene Y me rompe Mi madre Güey ¡Ay! Güey Está bien Mamón Está bien Chida Güey A ver Este Yo quiero La calibre 50 Banda Pero Puta Madre A ver Déjame ver Aquí no están O sea Ven Estas son Las snipers Que hay Güey Están bien Chidas Oh La Dragunov Podemos Hacer la Dragunov Esa clásica Cafecita Que parece AK-47 No veo Ah Es esta La que quiero Calibre 50 Barret Oh Yeah Baby Oh Yeah Baby Ah Miren Hay cuchillos Bueno Es que Estos cuchillos Lo que pasa Es que Es como Si dieras Un putazo Con la mano Güey No tienen Poder De ataque Güey Y nunca Se desgastan Eso sí Pero es como Si pegaras Con la mano Es una mamada Está esta madre Que es como De torreta Güey Pero no me dice El crafteo De hecho No viene Ni en la página El crafteo Eso sí Es para que Tú la saques Así De inge Sumel Ser Güey Vamos a Seguirle A este Pero Anda Uy Si se puede Si se puede Ahí está A huevo Eh A huevo Típico ¿Saben qué? Estaría bueno Hacerme otro pico Porque Está muy cabrón Y aparte Si no Me lo voy a estar Gaste Y gaste Y gaste Y gaste No No Creo que Eso ya Tampoco Es el chiste De este pedo Esto me hago Para acá No lo alcanzo Fuck Otra vez se hizo de noche No mames Que Que rapidez Les digo Es que en este mundo No es para Este No es para Para vivir de día En este mundo Es para vivir de noche Con el narco Con la fiesta El table No Para eso es este mundo Oh oh Pues si me alcanzó Wey Algo Digo Peor es nada Pero pues Pues si wey Neta Peor es nada Está bien chingón Con lo que me alcanzó Wey Oh desde aquí Se lo alcanzó Pensé que no lo alcanzaba Desde ahí Sorry Ay no mames Ok si No lo alcanzo Desde ahí Ya Ya mi entender Súbete a la pinche Caja Esta Maloliente Putrefatesca Putrefatesca Chay Las Mis pinches frases Estas sacados Pero bueno Oh no Si se necesitaba Las calabazas Para los guaruras Ya les habíamos hecho Más grandes Este desmadre Wey No Ay miren casi Yo creo que si ya me alcanza Wey Nada que casi La verga Wey Si me alcanza 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 Tu 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 Ahí esta A ver ahora Vamos a agarrarlo Por aquí Típico Que le fallo Que le fallo Señora 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 No mames Si me alcanzo Que buena onda Banda Bueno Se esta quemando Más piedra Pero no es por si acaso Sino para que me de Más XP Wey No Ahí esta Oh yeah Oh yeah Chico malo Chico malo Vamos a hacer Unas escaleras Para subir No Para acá atrás Yo creo que desde aquí A ver si no se salen No mames Que mamada Si era como de Que pedo Que no pueda subir Que tranza Ahí esta Así lo quería ¿Saben por qué? Porque Ay wey Porque quiero ver Donde esta oscuro Métete pedazo De pendejo Chale Con este cabrón Ahí vamos a hacer Una lamparita Aquí también Vamos a hacer Una lamparita Vamos a hacer Una lamparita Por aquí en medio Pues no se Ahorita vemos Igual y con esas No Es que ¿Cuántas traigo? Traigo 5 wey Deben ser 5 Cholo Estarían otras Otra en la esquina Y otra en la esquina De allá Y a la chingada No A ver Y dale mamacita Con tu tacata Dale mamacita Tacata Ahí esta Ahí esta Uff 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 No Es con esta Para no cagarla 1 2 3 4 5 Ahí esta Ahí esta El tubo Ay wey Esta mamoncini Chinga Ah si Ya decía yo Me faltan Dos wey Ya nada más veo Un agujero Un agujero Súbete Ese wey Ok Vamos a poner Estas madres Lo podemos hacer De antrini Pero saben que Se me va la guerra Que estén Prendiendo Y apagando Solitas Las luces Acá bien de antro Puede pero Está así como de Ne No creo Uy Ahí están ya Banda A huevo No puedo creer Que hayamos terminado Esta madre Bueno nos faltan Cosas no Pero Vean Ay wey No si se ve Otro pedo Si me gustó A ver aguanten Obviamente Esta madre Me quedó mal Porque Oh quítala Porque no quiero Que esté esa madre Ahí wey Y así ya tiene El interruptor Aquí Wey Ahí está Ay wey Está mamón Pero Está mamón Ahora Saben que Vamos Uy wey Ya se me acabó El gameplay What Vi algo raro Vi algo muy extraño Ah este pendejo No entiendo Cómo se salen A poco Se puede salir Por aquí wey Ay no mames Este pendejo Ni siquiera Puede alzar Si se salió Por aquí Por pendejo Ya chingas A tu madre No me vuelvas A ver Detente Detente Déjame Pase A ver si no me vienen A putear ahorita A ver A ver A ver A ver A ver A pendejo ¿Quién quiere Pelear? No vale No se dio en cuenta No hay pendejo Este Vamos a dejar la XP Algo iba a hacer Banda Ya no me acuerdo Ni qué chingos Iba a hacer Uy wey Lagazo 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 Épico Epic lag Este ¿Qué íbamos a hacer Banda? Ah sí Ya me acordé Ok Yo creo que con eso Nos alcanza ¿Quién sabe? Este Pero bueno amigos Hasta aquí dejamos Este episodio Espero que les haya gustado La verdad es que se me hizo Como que se nos fue muy rápido O más bien No sé si estoy grabando Bien los 30 minutos Básicos Pero bueno Hasta aquí dejamos Este episodio Y nos vemos en la próxima Chaito